Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, amigos, os traigo un gameplay del FIFA 06. Sí, como estáis escuchando, y es que muchísimos de vosotros me lo estabais pidiendo, Surfer, por favor, juega al FIFA 06. Así que, chavales, hoy ha llegado ese momento. Así que, bueno, estáis viendo lo que es el menú principal del juego, ¿vale? Vamos a jugar un partido rápido. De hecho, deciros que yo es que el único que jugué así a full de PlayStation 2, en el caso FIFA, fue al 2001. De ahí, en adelante, es que prácticamente no jugué un partido como mucho y ya está. Pero bueno, oye, quería jugar un poquito más, ¿vale? Porque en su día, pues, estaba muy, muy, muy cegado en los PES, bueno, como ahora. Pero yo qué sé, quería probar un poquito más en los FIFA. Así que, quería jugar un partido con... ¿Con quién puedo jugar este partido? Que, por cierto, estoy jugando en PlayStation 2, ¿vale? Entonces, pues, no tengo ni idea. Voy a... Se me ha hecho un vistazo. Bueno, voy a jugar con el Dortmund, ¿vale? Con el Dortmund y contra el Tottenham. Así, ya está. No me voy a enrollar mucho más. Vamos a continuar, perfecto. Y... Vamos a darle. Bueno, de hecho, quiero comentaros que muchos de vosotros me habéis dicho que, mmm... ¿Por qué no juego a PES o a FIFA o a algún que otro juego de fútbol de Wii o de Xbox? Y es básicamente porque no tengo ninguna de las dos consolas, ¿vale? Tengo la Play 1, la Play 2, la Play 3 y la Play 4, ¿vale? Entonces, deciros que lo más seguro es que me dejen la Xbox, ¿vale? La 360. Y... Básicamente porque quiero probar el P6, porque el P6 no lo probé en el Xbox 360 y tengo entendido que es un juegazo, ¿vale? Que está muy bien, está mejor, supuestamente está mejor que el de PlayStation 2, ¿vale? Por eso, lo más seguro que lo juegue y que, por supuesto, lo comparta con todos vosotros, ¿vale? Pero bueno, ya veremos. Espero que me la deje, yo creo que sí. Si no, voy a su casa y se la robo. No pasa nada, si no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver. Eh... No sé si cambiar un poco la cámara. Uy, que se ven muy fuertes los jugadores. Vamos a darle. Vale, dejo tal y como está la cámara. Vamos a ver. Los regates. Vale, los regates es muy típico, como era. Vamos a ver. Estoy jugando todo, eh... Como bien por defecto, ¿eh? O sea, no he modificado nada. Vale, para correr es típico. ¡Oh! ¡Uy, mierda! No me ha salido. Vamos a ver. Presión, presión. ¡Oh! ¡Bola! ¡Madre mía, Dios! Vamos a ver. Vamos al lío. Vale, recuperamos bola. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Vale, bien, perfecto. Perfectísimo. Vamos, perfectísimo. ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. La pasamos. ¡Ay, mierda! FIFA regates.com. Vamos a ver. ¡Ay, mierda! Vamos a ver. Vamos, presión, presión, presión. Presión, presión, presión. Ahí está el Tottenham. Se ven muy cuadrados los jugadores, ¿no? ¡Muy bien! ¡Me lo he cargado! Es que he hecho la presión como el Pro, tío. He hecho la presión como el Pro y me lo he cargado. Esa es tarjeta roja, ¿no? Bueno, tarjeta amarilla. Mira, he perdonado. Vaya tela. Bueno, perdonadme si juego bastante mal. Estaba jugando antes en los partidos, ¿eh? No creéis que... Oh, surfe la primera vez que juega. ¿Juega algo? No, no. He jugado unos cuantos partidos, ¿vale? Para familiarizarme un poco con los botones. Aunque no es muy distinto a lo de ahora. Pero bueno. Vamos a ver. Venga, dale, dale, dale. Mira, están cuadradísimos los jugadores. Pero bueno, como... ¡Ojo! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Qué tieso, corre, tío! ¡Oh, qué buena! ¡Chutamos! Están fuera de juego, me parece, ¿no? Me parece que no ha pitado. Me parece, ¿eh? Porque yo qué sé. Yo creo que ha pitado antes de que... No ha sido el chute. Bueno, lo que os estaba comentando antes, al principio, que yo, pues, en Play 2 prácticamente no jugué. Vale, bien, recuperamos. A los fifas. Porque es que... Pez mandaba, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah! No hagan lo mismo, surfer. ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Chuta, tío! ¡No chutaba! ¡No chuta! ¡No chuta, tío! Estirando el botón. ¡Madre mía! Y este mando va de lujo. El de Play 2. Me ha costado un poquito. Vale, bien, bien. ¡Vamos! ¡Que recuperamos bola! Está de beach. Vamos para acá, Rick. Ah, cambia, cambia. Cambia cursor, tío. Cuidado. Ha chutado ahí. Ha chutado, pero ojo, ¿eh? Ha empezado flojo, pero luego ha acabado bastante fuerte, la verdad. Bueno, minuto 26. Voy a concentrar un poquito a ver si puedo meter un gol. Vamos a ver, los regates. A ver. Hombre, a ver unos cuantos regates por eso, ¿eh? Dos minutos de descuento. ¿Qué me cuentas? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero portero, tío! Vaya, un poco pez ahí, ¿eh? Bueno, vamos al descanso. ¿O está el tema jugada nuestra? ¡Ah, no! Bueno, no vamos al descanso. No está mal, ¿vale? De reconocer que no estoy jugando la máxima dificultad. Lo estáis viendo. Esto es muy fácil. Pero no meto ningún gol. ¿Por qué? Pues porque es muy malo, tío, jugando a FIFA. ¿Qué queréis que os diga? ¡Guau! Vaya patadón que he metido ahí a Davis, ¿eh? Pero bueno, venga, va. Vamos a continuar. Vamos a darle. Vamos a ver. Bueno, de hecho, muchos me habéis dicho Surfer juega un campeonato en el mundo. No sé, ya veremos a ver. No descarto. ¡Ay, mierda! ¡Ah, vamos! ¡Ah, ahí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Complicado, ¿eh? ¡Joder! Se me hace muy complicado esto, tío. Vale, bien, bien. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor, tío! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Guau, qué buena! ¡Qué buena, tío! Pobre chiripa ahí, ¿eh? Modo de acción. Perfecto. Bueno, bien, si lo ganamos, pues yo contento, ¿eh? Bien, lo recuperamos. Vamos, chutamos. ¡Oh, que chute un poco raro, tío! Chute sí que es cierto que se notaba un poco falso, ¿eh? Porque empezaba chutando, habéis visto que la pelota iba como lenta y luego pillaba un acelerón de la nada. Es como si al principio como que le cuesta la pelota y luego pues el viento la acompaña. Algo así. Un poco raro. ¡Oh! ¡Ay, casi no! Casi me lo meneo, ¿eh? Vale, bien, recuperamos. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, que para! ¡Uy, casi, eh! Mira, se ha quedado ahí arriba la pelota, ¿eh? Curioso. Vale, bien, bien, bien. ¿Cuánto queda? ¡Buah, minuto 63 de segundo tiempo! ¡Vamos, cuida tiempo, eh! ¡Ojo, me pueden empatar! ¡Malditos! ¡Ojo al Tottenham! ¡Oh! ¡Ay, se lo mete en propia! ¡Qué maldito, macho! ¡Joder! ¿En serio? ¡Hicimos la celebra! Chorizo. ¡Ah, presión, 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 presión! ¿Qué hace el suelo ese? ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Me meten en segundo! ¡Cuidado! ¡Pero me meten en segundo, macho! ¡Joder! ¡Pero cómo encaja esos goles! ¿En serio? Fijaos ahí, desde el punto penalti, eh. ¡Puah, el portero muy mal ahí, eh! ¡Ya me corre! ¡Qué tieso corre! ¡No, pero a ver si se pasa en el paseo, hombre! Menos mal que la ha recuperado ahí. ¡Qué falso! Vale, primer toque. Vale, bien. ¡Mira ahí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí al primer palo! ¡Como a mí me gustan esos goles! ¡Guapo! ¡Bien, bien, bien! ¡Empatamos el partido! ¡Otra vez! ¡Yao! ¡Yao! ¿Cómo te has quedado, chaval? Vale, bien. Me gusta, me gusta. Otra vez de rebote ahí, eh. Un poquillo. ¡Ojo, eh! Quedan cinco minutos. ¡Va, dale! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Presión, presión, 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 presión! ¡Oh! ¡Vamos a correr, Davis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Patadón! ¡No! ¡No se enchufa! ¡Joder! ¡Vaya cambio ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Vaya engañada me ha hecho el cabrón! ¡Cuidado! ¡No, por favor! ¡Entramos! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡No ha sido falta! ¡No me jodas! ¡Qué idea de la pelota! ¡Ojo, eh! ¡Ojo a falta! ¡Veinte metros, eh! ¡Cuidado! ¡Casi te la comes, eh! ¡Joder! Bueno, esto se acaba. Esto se acaba. Empate a dos. Bueno, no está mal. ¡He amistosillo! No pasa nada, chavales. No pasa nada. Pero ya verás tú. Luego, al te pillo y fuera, te va a enterar. Por tu culpa. Bueno, pues nada. No está mal, eh. No estaba mal el juego. Lógicamente, ostras. No se puede comparar con el PS, eh. Es muy diferente. Es todo muy a saco en este FIFA. Y si le pillas el truco, lógicamente, pues eres como medio Dios, ¿no? Porque es que, no sé, es todo... Es que era muy diferente, tío. Era muy diferente. No es como ahora, ¿no? Que hay muchísimos más niveles entre PS y FIFA. FIFA y PS, ¿vale? Independientemente de la típica guerra que hay siempre, ¿vale? Pero yo qué sé. A ver, que tampoco estaba tan mal, eh. Pero ya os digo, o sea, yo al que más jugué fue al 2001. Y de ahí, pues, básicamente los probaba para ver cómo era y demás. Y ya está. Así que, bueno, chavales. Pues hasta aquí el vídeo de hoy que quería compartir con todos vosotros. Porque muchos me lo habíais pedido. Y de hecho no será el único que veáis en el canal, ¿vale? Así que, no sé, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os gustó o nos gustó este FIFA 06 de Play 2 o donde lo jugasteis. Y ahora sí, no me enrollo más. Me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.